Música Bueno, pues ya estamos listos Que... Nada, que para quien esté viendo esto Pues ya sabe que los domingos Si le molan los WTCR Ya estamos aquí echando carrera Es verdad A las 8, pero bueno Como hoy jugó a España, se ha adelantado Por petición popular Bueno, sí, popular Bueno, amigo, mitad y mitad No, porque tampoco había mucho Ha aportado 5 a favor de De adelantarlo Uno de mantenerlo Pero no cuenta Y uno Diciendo que lo aplazásemos Pero no, ni que nada Sí, por eso Que había votado Yo es que había visto a Kevin Fernández Que había votado Pero no se había apuntado a participar No, no, no Y luego lo peor preguntando Que dónde se ha apuntado Claro, es que eso yo creo que ha sido la cota que porma el vaso Ya de que De que Urile Haya dado la atención Bueno, también Estamos preguntando a la gente que está interesada En esto de Splitroom Si querían que esto continuara o no Y él ha votado que sí y que no Depende del día Ya, a ver Yo, yo, si te digo la verdad Tengo que reconocer que estaba tintado de Tenía el Sí, pero El botero del ratón lo tenía encima del Del no Y ahora entiendo por qué tengo Porque estoy baneado Bueno, no estás baneado Estás limitado Bueno, que no puedo creer Eso, básicamente Demasiado que puedes poner emotes Claro, y puedes seguir hablando Ahora que soy el que más reacciones pone Sí, pero El poder quitarte Ahora mismo de este canal Solo con un click derecho Desconectar, eso que no me lo quitan Son maravillosos Mira, de hecho puedo Desconectarte, aislar temporalmente Expulsar o banear directamente Ya, si hubo una vez que veía yo Que tenía que estar dos minutos o tres Esperando y yo aquí dos o tres minutos esperando Para poder hablar, pues no sé Lo podía Lo podía ¿Has reiniciado el PC o O has reiniciado? Sí, he reiniciado todo Ya te digo Si te sigue fallando ya lo siguiente Cambia de casa, trabajo, mujer No, no lo contemplo No, no lo contemplo Siete personas Vamos a entrar ¡Nuevo! Lo que deña Lo que tengo que ser hecho ahí ¡Nuevo! 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 Pues somos unos cuantos para hoy si 12 está blanco a ver nos pone por aquí jose casi en racing como estáis usando reyes sí que verdad que también está dando fallos todos los demás creo que no no me voy a reiniciar yo siempre digo lo mismo de comprobación de archivos de steam reiniciar el ordenador por eso le estaba diciendo de cambiarse de casa formatear el trabajo hacer un referéndum agar y encender el ordenador de momento está cargando pues aquí ponía orión ha entrado en la partida bueno eso es bueno o sea esto es un poco me siento como como el marqués de pujamontes es cuando hacían pom pom entra el marqués te anunciaban antes de entrar falta que te hagamos la referencia y luego la el tema informática que que entra no te funciona y sin tocar nada vuelve a entrar y te funciona o con un golpecito o con un golpecito nunca desestimes el valor de la violencia para cargar hasta la antigua gran fuerte y Oriol Balmaña se ha ido ahora ha abandonado la partida hostia puede haber si elvis ha salido del edificio ¿te da algún error Uri o simplemente lo te deja entrar en punto? tío tí, pesa la gata tío tira para allá que ahora no ¡es que no hay por aquí! a ver es que no hay por aquí esto ¿qué me pasa al setup? 40 litros me ponía a mí me pedía me lo voy a echar 45 el 60 o 70 ya si, si, yo siempre lo he vuelto a mal Y 50-50 el reparto enredado Ya, todo lo demás no lo voy a tocar Que va a ser tan fisa Venga, vamos a ir detrás de Camero ¿Estás chato? ¿Con qué va con el Indai o qué? Buah, tío, este circuito de verdad que es que me encanta Maravilloso Me flipa, tío, me flipa Hombre, machuca, bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, señor? Tienes que tener la paz por ahí ¿Te acuerdas de ayer? Pues la carrera de mañana es hoy Sí, hostia Ya es, ya es mañana, hoy es mañana Hoy es mañana Hoy es mañana Atiende Te está fumando, ¿eh? Pues no veo la paz por la que he puesto no Si te la pasaba privado, cabrón Hermano, es que es nuevo en Discord Ángel, no está en ningún canal de Discord Está en el privado, que si te mando yo un mensaje privado Te mando nada Un tal Choclosti te ha dicho Hola Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Dios, cómo corre el Indai, ¿no? El Indai es una pata de mala bestia ¿Por qué? Déjame quitarle la ala, ¿para qué la habéis quitado? Madre mía, el pollo Nene ha entrado uno y se llama igual Y sin contraseña Dice, no, me lo he imaginado, le he puesto y era eso Eso le pasó la primera vez en una carrera de... Es porro Oye, tío, ¿por qué corren tanto los putos Hyundai? Porque tiene más punta Pero es una Sporelala ni nada, ¿o qué? No Son así Joder Hola, hola, hola El Indai es el del 2021 Que yo no lo tengo, vale 29 de centímetro Es que cojo y me lo pillo, ¿eh? No, pero esas son las Kits Los 29 centímetros de Kits Qué va, si voy aquí con el Audi pegado también La verdad es que es verdad que en recto se va Mira, voy a medio segundo y se me está poniendo ya a 0,6 Venga, de fondo, José Dorta Hostia, espérate, perdón Ah, pues yo no lo he hecho Ah, Auric no ha podido entrar No, se ha salido Sí, está ahí retransmitiendo eso ¿Esa que solo le retransmite a él? Claro, es que como siempre estoy en batalla, por eso me pego a los coches, para salir en cámara Nada, soy Oriol Dorta, el primo de José Dorta y no voy a ponerse Pero Ori, te hago un mensaje guapo Se me ha ido casi un segundo el Kevin, tío, yo esto no podéis hablarme No, es cierto, pues hay un video que dice que se ha bajado un spotter que es del guapo Sí Pero si es que eso lo podríamos hacer nosotros, lo de grabar las voces No, pero esto con el Crucif lo puedes hacer, ¿eh? Claro, con el Crucif lo hizo Enrique, empezó a hacerlo ahí Madre mía, cómo se va el puto Hyundai, tío, no me lo puedo creer ¿Qué hago? Mira, 17, ¿has visto? ¿Qué hago si no tengo ese coche? Ya hasta te ventinas, ¿eh? Esto es un campeonato para rico Para la gente que tiene el coche, pues corre más y gana Hombre, yo que soy pobre Tengo posibilidad de ganar ya Si me quitan el Calaway y me meten Bob, pues ya está Bueno, no es un campeonato Mientras no digas la palabra prohibida, todo vale No sé cuál es Que digas que esto es una pachanga Pues son pachangas, Karu Ah, expulsado Expulsen a ese Pachangas semanales Que yo que sé, que yo... No, yo lo he escrito también ahí ¿Qué ha pasado? No sé ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Sigue hablando solo? ¿Hola? Sí, estás hablando solo, tío ¿Fran Machuca? ¿Hola? ¿Estás por aquí? Igual si vivo se parece también a la de mi hermano No sé falta Bueno, pero mientras no digas la palabra prohibida Ya está ¿Qué le ha pasado? Espérate, que sigue hablando y todavía no se ha dado cuenta, ¿eh? Se cree que le estamos haciendo casi todo Se cree que le estamos haciendo casi todo ¿Qué ha pasado? No no vayas No... Ahora entrará. Joder, tío, estaba hablando yo solo. Ahora se ha enfadado. No voy a entrar ahora. Lo bueno es que igual en el directo está el sonido del disco en este y él sigue hablando con nosotros porque nos escucha por ahí, pero no está. No, te hemos advertido y no has hecho ni punto. No has advertido y has insistido. Ha sido recalcitrante en el uso de la palabra indebida. Otra más y te conviertes en un que he visto nadie. Va a tener que hacer un listado de palabras. Pero si es lo que yo he escrito. Que Daigua, como lo llames, pero que al final tienes resultados, tienes tu calendario, tienes tu ahora retransmisiones, al final hay comunidades que hacen en campeonato que no tienen ni la mitad de cosas. Lo que tienes que hacer es no ser brasas, no imponer tus putos temas. Ya te digo. Y no está cada dos por tres. A. Camiones, B. No voy a correr porque no sé cuál me importa menos de las dos. La has dicho finamente. Pero los camiones me han pedido. No, 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 no. Mira, entre lo de los camiones y ¿por qué no hacéis una serie de Ferrari Fixe? Pues ya se te ha dicho porque ya la hay en Racebook si la primera vez que entró aquí ya criticó el mínimo de 75 porque él conoce a gente de menos de 70 que es buenísima y limpia en pista. Digo, hombre, pues es difícil lo veo. Porque lo dejo de muestra. Además, estar por encima de 80 es relativamente fácil. Además que sea así. Y como le pongo. Que si eres un piloto limpio que tienes menos de 70 rápidamente haces dos o tres rankings y te pones en 70. Dos rankings. Oye, tío, yo esto no, no, ni con rebufo ni nada, ¿eh? No, aquí no, no mola, tío. Los Hyundai vamos a ganar esto. Los dos Hyundai que hay. Lo que puso Gamero de la carrera del viernes. Ya. Aparo y vamos. Y el otro día ganó Gamero y tuvimos una carrera buena. Sí, pero que se saltaban todas las chicas por ahí. Sí. A ver, a ver. Que haya bien salido ahora. No creo que haya bien salido. Que salida. Ah, que venía ahí cogido de la mano. ¿Con todo? Claro. Vamos, vamos. ¿Y quieres decir de la mano tú mismo? Pero a tu hermano me ha querido tocar el culo. Mira, para encima hacer lo peor que yo. Anda, que... Qué coche te ha cogido el Civic, ¿no? Sí, tío. Sí, tío. Es muy doble. Es un coche que es muy doble. Muy japonés, ¿eh? Le tira las patatas al suelo y luego lo limpia. No sé, el Hyundai Elantra me lo iba a coger, pero como habéis hablado después ya. Como habéis hablado bien de él, no me lo cojo. Oye, ¿cuántos litros lleváis, cabrones? Porque me quedan seis litros. Esa es en segunda, en tercera. Yo lo hago en segunda. Igual que el otro día, Jorge Prieto, que me estaba enseñando el circuito de cuál era. Ya no me acuerdo qué circuito era. Ah, el de Mido Ohio. Diciéndome cómo tenía que pegarme las curvas, no sé qué, ahí está. Y agradezco un puñado de la ayuda. Y luego en carrera, pues se ve que se comió la goma y lo pasé. Estuvo ahí batallando con Kevin Sánchez, se comió la goma y al final se le vino a bajo el ritmo. Es que dijo en mitad de la carrera, dice, no, si al final gana, porque me dio a ella segundo y tal, detrás de Gabel. Dice, no, si al final gana. Qué bacán. Me volvió a adelantar luego Kevin Sánchez, que es tercero. Estuvo guapo. Es que no sé, esa en cuarta, en terceras. Depende de cómo la cojas. Ya, ya. Sí, sí, es verdad. Y si vas con tráfico. A ver si... Parece que ha podido entrar a Uri, ¿no? La última, yo me la tomaba en tercera, pero allá es como dijiste eso de que en cuarta. Yo creo que sale más rápido, ¿verdad? En cuarta. Oye, ¿y en esta carrera había pit stop? No. En media hora no. Yo he ido ahí muchas veces que me confundo. O sea, si configura el server y no sé si está pit stop o no, tengo problema. ¿Qué va además si llegaba con 40 litros? Para que no es necesario. A mí me va a sobrar 5 litros, creo. Pero bueno, igual pongo 43. Y luego si se hace una vuelta más, pues, dejó de vivo. La última vez que corrimos en Road America, ¿con qué fue? Con los GT3, creo. Que fue la primera carrera del Team Run que al final, casi yo, al ganarla. ¿Y el Siroco en qué pista fue? El Siroco fue en un evento, creo. Sí, fue en... ¿Cómo se llama esta? El Nubu Green. El Nubu Green, en un ultracorto. Qué guapo, tío, tío. Tío, Siroco es tan guapo, ¿eh? Ya ves. Siroco, Siroco contra el NSU hay que hacer algún día. Ya. Entonces lo de Macao lo tenéis pendiente. Hay que hacerlo. Lo que no se sabe es el día ni con qué. Pero vamos. Puede ser, con el GEN, puede ser. Incluido el suelo. Vamos, empújame. Coño. Dame el culete. No, no. Ahora no. No, no, no te he tocado, creo. Y si, me ha tocado. Me ha tocado un pelín. La tercera también se ha pegado bien. ¿Cómo bien? Y ahora soy con buena atracción. La última. Venga, voy a intentar dar una vueltecilla más rápida que esa. Que cuando quiera ir más rápido de lo que pueda ir. De lo que sabe es ir. Sí. El marco ese también se ha cogido un civil. El marco ese también se ha cogido un civil. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Que creéis que es mejor a la hora de cambiar marcha cuando te pide subir marcha? ¿Hacedle caso al cuantakilómetros del coche que lleva o al... ...al cripte? El sonido y el color... Yo diría cuantakilómetros del coche. Cuantakilómetros, ¿verdad? El más real, yo creo. Llebería ser más real. Jaco, ¿qué coche lleva? Compra. Joder, pues tú también te aparcan siempre. Kevin y José Luis van... ...van rápido, están ahí en 17... ...yo no he bajado a 17, no he sido capaz. Camero, ¿con qué va? Con el Elantra, yo creo. No, con el Elantra ahí también. No, todo igual. Camero, ¿no? Camero que sale con un loco raro. O sea, a lo mejor es el Chino Link, sí. El Link & Go. El Link & Go. Sí, antes estaban los dos también con el Chino Link. Lo que no sé al final. Voy a probar el... ...el coreano maligno. ¡No! Se me ha bugueado el juego. Es que falla muchas veces el Rino. Ahora, 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 ahora. Se va a quedar la parte del negro. Por favor. ¡No! El Carruset es mejor hacerlo por el interior. Te cuenta menos tiempo, tío. No lo entiendo, colega. la parabólica la ultra parabólica esta pegado al interior si te abres mucho pierdes tiempo y ya es por la mierda de Rayrun que tiene eso de que casi todas las curvas por el interior es más rápido hay curvas que no como vais cabrones estoy viendo a Marco Oliveras jugando en iRacing ¿Vas a entrar? no va a dar tiempo si te voy a pasar de clase si, quedan 20 minutos si te conoces los coches te conoces la pista si puedes entrar si, te la honra no, a ver como te ponemos aquí te damos ánimo para que entres el puerto te lo sabe de memoria tronco no sé dónde es roba América ese del puerto no me lo sé es que, ¿qué va a hacer si no? ¿ves el trayecto de la semisión del hotel al estadio? eso es un rollo, hombre venga David, métete no, no puedo no, no puedo tío, venga que tienes la suscripción que la has pagado todo el año y no la estás aprovechando te vas a perder contenido te vas a perder contenido te voy a perder contenido te estoy guardando para el papel para el papel eh, huerta sin combustible, Kevin yo creo que va a cargar ay, gamero lleva Ringen go todavía no ha marcado tiempo oye, David, ¿cómo se ve la retransmisión? dime, dame datos técnicos a ver si hay que mejorar compa en el chat madre mía, si es que me saca medio segundo eso con rebufo, medio segundo o bueno, no sé en cuanto lo pierdo mira, Luis, camero, ha marcado todo 10 buenas tardes hola, ¿qué tal? ¿qué ha sido tú, David? sí bueno, ¿qué? ¿dónde empieza la pachanga? pues se quedan 20 minutos joder, otra vez hasta luego vaya hay el sonido del viento ¿qué coche no os habéis cogido? no, no os hemos cogido el Golf te puedo coger ¿qué circuito has cogido? Rada América hostia, Rada América esa es buena me la tienes que explicar, Jorge a que me cojo un astra Tomás con un par de cojones venga Jorge, explícame explícame el circuito que no me lo conozco mírate que no es necesario incluso ni echarte algo así silenciado fíjate, ¿eh? qué cosa qué cosa y él sigue hablando y tal y le podemos le podemos poner verde y luego no no hay réplica a ver a ver di algo Frank hola hola ala silenciado ya ya está vale, pues acabo de entrar en los otros servidores y me deja ese es el TCR que no me deja que genial yo no sé pero te dice algo o simplemente no te deja y punto no, no simplemente no me deja y punto no, no 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 Se te escucha la voz de fondo, tío. Y no José Dorta, precisamente. No pasaría nada. Si estuviese Jareño, tendrías el tiempo. Ha estado antes aquí, José Dorta. Hola, soy José Dorta. No. Feliz Navidad. Hostia, ahí Jareño. Avisadlo que a ver si se cree que... Jareño está... No, está trabajando. No, vale. Es verdad, me dijo que no es muy bien. Volaría hacerlo en modo a José Dorta y que una de las cosas fue... Jareño, acuérdate de la gasolina, antes de que empieces en la carrera. Quiero el spotter de Fernando Alor. ¿Dónde está? Eso está en el canal de Uno. No me acuerdo cómo se llama. Un Lolo. Un Lolo. Un Lolo. Un Lolo. Un Lolo. Un Lolo bien bajo. De Alonso, no, de Lobato. De Lobato, eso. De Lobato. Pero en el canal no está. O sea, el cabrón lo pone donde es el fake. A lo mejor es en su Discord. Espera, ¿es para el Crestchef o para quién spotter? Para Errazi, será. Para el Crestchef. Eso que es el primo hermano de Masterchef. Sí, bueno, como se diga el Crestchef. No viene por ningún sitio, tío. O sea, yo estoy ahora aquí en su este y no... Vamos a veriera. Un paro de Un paro de No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. Te he matado vivo, ¿no? Muchas gracias, Fran A ver, te he empujado Mucho antes de la frenada Hostia, ¿y la gasofa? ¿Cuánto vais a poner? Da igual, sí, hay que parar Es que cabrón, hay que parar Eso da igual, la gasolina luego ya Con 100 litros seguro que te llega a esta ciudad Sí, claro, nos lo ha jodido ¿Cuánto tienes tu depósito? ¿Y a ser? Hasta la ventanilla, ¿no? ¿Cuánto tienes tu depósito? 100 litros Con eso llega Hostia, cuatro minutos esto Sí, pues yo voy a denunciar Así que frena Uy, entonces... No te apuestes un hombre ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Con 30 litros no bajamos No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo creo que con 44 litros va a perder No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no Acordaros del launch control, Ángel, ¿te acuerdas cómo era, no? La gasolina Jareño 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡No, no se me canta! ¡Me c92! ¡No he corrado una mierda! Me da miedo putas para coger un poco más de detracción No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. en la frenada 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 en la frenada